El caguamero ya llegó, el caguamero ya llegó, el caguamero ya llegó, el caguamero ya llegó Tempranito vas al depo, llegas y las pides fiadas pa' pistear en la banqueta con los compas en la cuadra Y también con las morritas y después las abuelitas y el que no sale se queda sin caguama pa' pistear Diga si cae, para pistear, porque si no, se va a chingar y no va a caguamear, y no va a caguamear Y no va a caguamear, se va a chingar, traigo lagarta blanca para caguaman También coronas y victorias pa'l viejón, pa' los hojaldras traigo tonayán ¿Qué pasó, culebra? ¿Va a quererse o no? Cántasela a tus compas en la cuadra, culebra ¡Qué panadero con el pan y que mi mazacuata aprieta! ¡Revienten, homes! ¡Ah!